Bueno, los invito a dar una vuelta a mi casa, que es mi champita. Nosotros decimos champita porque no son vivienda. Entran entonces, entran en la casita, siéntense bien. Bueno, esta es una salita donde compartimos un rato ahí como estuvimos ahorita. Esta es la cocinita, ¿verdad? Bueno, como ustedes ven aquí, una cocinita donde... Bueno, aquí la mayoría es frijolitos, arroz. Este es un cuartito, ¿verdad? Ahí es mi champita, ahí donde descansamos ahí. Bueno, aquí está otro. Este es un cuartito, ¿verdad? No, 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 no. Ahí está otro. Gracias por ver el video